¡Ay, yay! ¡Tienes que nos quita... ¡Tienes que se melea! ¡Hoy, sí, sí, primero! ¡A ver, esa es la silla de la paca! ¡Ve, la chula, ve! ¿Ve? ¡La chula! ¡De qué han dicho nada, ve! ¡Hira! A ver, échala pa' acá. ¡Échala pa' acá! ¡Échala pa' acá la... La gringuita, mira! Hola amigos, estamos aquí en la casa de un tío rojo, porque ella ya llegó de México y se va a quedar aquí con un tío rojo, y él tiene la cuaca herida y es mi hijo. ¡Bye!